entonces me dices que estabas soltero soltero no estaba en una relación salida hace poco ya no estoy en eso ya yo no soy una gente que le gusta ay pero qué lindo y qué bello y que es cómodo venga caminita para que tengo ver contigo mira mi amor porque me gusta la gente antes de verdad no puedo llegar así el esposo mío y yo porque tú sabes que el esposo mío no hay que estaba soltero posee palo es el esposo mío que está un poquito bravo un poquito peleado pero no eso no quiere decir que no me voy a ir para que tengo eso pendiente pues no está soltero mi amor no estamos bravos lamentablemente no lo está y dice esto cada vez que peleamos y viene vive buscando culitos pero yo de una vez lo de barasto y los rompo la madre con tu equete como está entendiendo entonces coja tu 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 raya porque lamentablemente no estoy para tuve viene a ver ti tanto de porque no soy una mujer de problema pero lamentablemente mi marido es mío y lamentable que a mí que estaba soltero fuera y yo tengo culpa de eso mi amor déjame decirte bueno pues ya tú sabes que no lo estás como te digo todo si tú quieres problemas tú eres la que sabes no mija cómete a este hombre ah pues ya lo sabes oye tú lo que te voy a decir porque tú sabes que yo te llevo como los ua tú eres demasiado fuerte porque tú no tienes que estar hablando con mujeres ni te buscan otra mujer pues sabes que tú y yo tengamos una semana brava no quiere decir que te estamos dejados y que además de ahí tú crees que después con tu cita que ella ve yo voy a estar contigo no muchachos usted ya tenemos una semana brava no quiere decir que usted ya estamos dejados ya dejé debarte con tu mujer con toda la que se llama que tú sabes porque yo no te hice un chavo aquí te la debarte aquí mismo antes de ti pues sabes que tú y yo vamos a volver y yo no quiero ningún tipo de problema contigo pero lamentablemente tú me estás sacando de quicio y tú estás muy segura de eso que vamos a volver yo lo que voy de aquí mejor no va a ver lo que tú haces y me voy con usted para ti ahí lo que tú quieres ahora no te cansas de joder tú sabes papi que yo lo que quiero estar contigo tú sabes que yo no puedo estar sin ti no yo soy chavo tuyo ya tú me tienes cansado a mí ya tú me tienes cansado con tu magos el y tu mamá lo que era tú sabes que porque yo te quiero tú sabes que yo no soy yo sé lo que contigo tú sabes que yo me muero de los segundos sabes que una semana lo que tenemos una semanita después me quiere matar ya la casa no 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 lo que no sabes que yo no tú sabes que yo nunca te voy a seguir te voy a hacer daño que tú eres el hombre de mi vida yo me voy a morir que yo te veo con otra mujer tú sabes que yo no puedo te sentimos entonces no me haga eso que yo me voy a locas y te metes con otra mujer nunca yo te puedo meter con otro hombre ya tú puedes saber lo que yo tengo seguro por algo insegura loco yo jamás te dejaría te por por una pero si tú eres loco el muchacho me voy a que no mi amor no te vayas saben que yo soy loca contigo tú no te puedes ir así pero bueno para la casa yo sé que para la casa para la casa porque no me mueve bueno yo voy a estar aquí tranquila donde mi abuela tú si quieres conseguir para la casa consiguiente otro pero conmigo nada mamá martín más problemas de comer para que yo para que va conmigo para la casa mire 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 vea háblase con él que yo le voy a dar algo para que no me voy a hablar con él la verdad sigue con ella deja de una oportunidad mamá ese problema cuantos puntos y dando la doy a ella y siempre que uno lo quiera cualquier cosita cualquier y una prima una foto sólo pulga la casa y el buen y entonces hay una oportunidad también lo gusta por usted pero también mi amor y hoy primero lo primero ya yo no quiero nada contigo ya te cansado los mismos tú siempre con lo mismo lo mismo que va a cambiar después de la última vez la última vez para la casa provocar mi ropa como daño no sé lo que también tico por ahí oye eso no tiene problema tuyo ya que yo no estamos juntos tú puedes hablar con papá con mamá hoy que tú quieras hasta que se volvió a los estudios y te hablar con él vamos a la casa buka la ropa mía ee ee y hoy me gusta voy a decir que tu prive en gombrecito que ahora y lamentablemente yo quiero que no hay que cambiar y sigue 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 si sale por esta puerta y mi madrecita por la salud de la mamá me mandé para mí abajo ya está lo dije no me está pasando la vergüenza ante la abuela tuya ante la familia tuya y lamentablemente con los abuelos que yo me estás en asqueros y hay entonces junto de un besito mucho mucho la cámara de suelta eso lo que no somos locos ya suelta eso ve yo pongo eso hay otra vez la gorra ahí y ya ven estoy dispuesto tú ves estamos en son de paz contenta ya claro porque yo tengo mi marido en la casa mi hermoso al fin ahora el teléfono el teléfono para que préstame el teléfono para que voy a la cocina búscame el numercito de la chamaquita esa que te encontré hablando con todo el fifa report que es bien grande esa es esa misma o bloquea a esta muchacha tiene que dejarme ese meneíto con mujeres pues sabes que yo soy media rara soy media tuve no lo sabemos ok yo no quiero problema contigo quiero cambiar voy a cambiar pero tú sabes que aquí la que sabe sólo se la sabe soy yo por eso el hombre la casa claro para particular el hombre y tiene tanto derecho de jefe aquí claro que sí pero como tú comprendes yo soy la mujer y tengo mi carácter ahora mi amorcito pregunta que le pasó al antiguo esposo mío que yo tenía pregunta un accidente un accidente revaló aquí en la casa y se desnucó y adivina no había testigo ¿quién estaba aquí? esta que está aquí era yo y la mamá que estaba aquí entonces piensa la cosa bien antes de hacérmela porque tú sabes que no me gusta lo mal hecho yo te respeto para que tú me respetes ¿eh? entonces si tú no quieres que te pase un accidente tú eres que sabes bueno yo estoy dispuesta a ti ahora claro que tú quieres que te haga dime háblame yo quiero la cocorrocada la avionesta porque tú no te hables mal claro porque vamos a aceptar mi reconciliación por eso yo te amo y yo nunca te haría daño hasta ahora Maitín ven acá ¿qué pasó? yo espero papi que ya que tú decidiste volver conmigo que tú y yo nunca íbamos a tener más problemas no desde hoy nunca eso espero durante mucho tiempo que sea un año sin pelear y que no intentes dejarme otra vez no, no, eso nunca yo estoy a tu disposición siempre ok porque no quiero tú sabes o sea yo sufro mucho sin ti y no te quiero ver hablando ni con amiguista ni con prima ni con nada que sea femenina ni con una gallina siquiera ¿es mi mamá? de lejita la mamá tuya porque es tu mamá para la que te parió y sabes que no me guste ese meneo o sea que yo te quiero demasiado te quiero siempre para mí oíste papi está bien ok 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 ¡Suscríbete!